hola hola damas y caballeros estamos el día de hoy en arena gdl y nos encontramos directamente y estamos con el luchador como se sienten el día de hoy con esta gran lucha que acaban de dar y desafortunadamente lo digo así porque se acaba de me entrometer un luchador que no debería ahora sí que les quitaron la máscara se entrometieron en la lucha y la verdad está muy pero muy mal qué opinas sobre esto que acaba de suceder la verdad no sé qué pasó era una lucha entre yo y nuevo titán contra amenaza negra y black golden no sé qué hace mierda no sé qué se metió creo que nuevamente hoy a primer pick es el nuevo titán lo acabo de desermascarar pero no está en qué se mete no sé qué se hace y a ellos no le tocaba esta lucha se metió, nos quitó la máscara de lo que me dijo y pues salimos con el luchador pero no se me recogieron y todo el otro por esta organización nos quitó la máscara de lo que nos iniciaron pero no sé qué quieren, yo ahorita mis amigos, capitán pero si quieres hacer una lucha ya de frente ya de frente y ya de frente y lo estamos simplemente así es, así es damas y caballeros yo, Juni Martínez estoy con Obelis el día de hoy acabamos de ver algo, algo pues desafortunadamente muy malo para el bando técnico el día de hoy pues qué opinas tú pides una lucha de revancha qué más es más el día de hoy quiero preguntarte qué viene para Obelis el día de hoy veo que traes muy buena vibra veo que traes técnica veo que traes toda la actitud para ahora sí brindar una buena lucha así como lo acabamos de ver y pues nada me gustaría ver esta esta gran pareja de nuevo me gustaría ver una gran victoria así como la esperaban y el día de hoy el día de hoy quiero que a toda la gente bonita y a todos los niños que nos ven detrás de esa pantalla los invites a que no dejen su máscara así como tú la estás portando los invites a que no bajen la guardia y nos sigan dejando disfrutar la lucha libre lucha libre mexicana y estar en la mejor arena no arena aquí de irle si mira como lo mencionas la verdad me gustaría un encuentro con mi herrita que sea directamente con él o si quiere con pareja yo estoy con el nuevo titán está muy dispuesto para quien guste creo que viento con una buena pareja yo encantado de hacer con él como lo he dicho es que a la gente le gusta lo que venga vamos a estar preparados entrenando día a día y pues gracias a Dios me ha sido muy bien ahí estamos entrenando aquí en la GBL entrenando entrenando con la arena colisea y creo que no vamos a mal llevo mi capa de verde en el mundo pero me ha gustado las ganas y es lo que yo me olvido del 100% al 1000% a esta gente que puede ver no importa la final que no importa nada gracias a Dios y pues gracias a Dios por estar en la GBL en el Sobelis y seguimos con la mejor lucha libre CL Conce chau 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 chau